Bueno, pues, Mecalanda, aquí estamos, en el frontón de tu pueblo, en Murguía. Aquí estamos. ¿Qué? ¿Algunas horitas aquí has echado? Sí. Antes más que ahora, ahora ya casi no vengo. En invierno, igual, a jugar un poco con la raqueta y... Ah, ¿qué eres de los que haces frontenis? Un poquito. Hombre. ¿Y pelota a mano, pala, todo eso, nada? Pelota... no, con estas manos de ciclista, no... Ciclista-oficinista. Oficinista, sí, sí. ¿Qué manos más suaves, delicadas tienes, hombre? Joder. Pues mira, la pelotita va a ser protagonista de nuestro tercer reto. Hacemos un partidito. ¿A cuánto? ¿A tres, cuatro o a cinco? ¿A cinco? ¿A cinco, no? ¿Y te doy un par de tantos de ventaja o no hace falta? Igual sí. ¿Ah, sí? Si me lo das. Pues, eh, 2-0 arrancas tú, saque mío. Venga. Vamos a jugar con una pelotita y en un frontón, pero no va a ser ni pala ni frontenis, sino una modalidad que te voy a decir que la he inventado yo, pero no, porque ya llegó un campeonato de esto. O sea, que no es del todo invención mía. ¡Aquí tenemos la frontenis sartén o frontenis sartén directamente! Esto, vamos, mira, gira, gira así para un lado, gira para el otro. El color rojo le puedes dar con esta parte, le puedes dar con esta. Si le das con esta, puedes hacer unos efectos endomoniados que yo posiblemente ni llegue. ¿Vienes entrenado ya? Yo vengo, vamos, tengo un máster en esto. Tengo un máster en esto. ¡Ay, arrimalita, ay, ay, ay! ¡Epa, que patza, que patza! ¡Preso, casi de vuelta! ¡Venga! 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 ¡No, no, 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 no! Me ha sido un auténtico placer ganar al siguiente campeón del Giro de Italia, cuando menos. Oye, ¿te puedo decir una cosa? ¿Quién más ha enamorado? Tío, hatorra, noble, vasco, sencillo. Y una persona es grande cuando es humilde, cuando es sencillita. Yo creo que es una característica tuya. Y aquí tenemos un par de sarténes, un par de huevos con choricico, patateo, no sé, una sidrica, una botinica y, ¿no? Eso me parece... Antes de arrancar con la temporada, un caprichito así. Sí, sí. Vamos a ver, Sergio. ¿Tienes algún choco por ahí? Sí, también. Sí.